Tiene el uso de la palabra el señor embajador de Nicaragua. Gracias, gracias. Gracias, señor presidente. Nicaragua quiere dejar y expresar de manera categórica, y quiere dejar claramente sentado su rechazo total y desacuerdo con la convocatoria y la resolución presentada, por lo que desconoce todo lo que se ha actuado. No participa de la votación, ya que no reconocemos la legitimidad de la misma.